Hola a este canal, en esta ocasión veremos como solucionar lo que es el error en el arranque del group en lo que es el computador Aspire versión 5 bueno como podrán ver no es posible acceder a la BIOS voy a apagarlo y volvemos a encender con la tecla F2 como pueden ver no es posible acceder a la BIOS y vamos a proceder a hacer los siguientes pasos para poder recuperar lo que es el disco vamos primero que nada a necesitar lo que es un convertidor SATA ID necesitamos sacar el disco y formatearlo y de esta forma poder volver a instalar lo que es el sistema operativo Windows ya que he probado diferentes comandos y ninguno me ha funcionado como podrán ver anteriormente tenía instalado lo que es WIFI SLACS bueno al parecer ya no me aparece una vez sacado lo que es el disco como pueden ver ya he logrado sacar lo que es desarmar lo que es este computador con ayuda de este convertidor de discos he logrado sacar la información importante en mi disco y pues voy a proceder a formatear para luego instalarlo en el computador bueno vamos a proceder a hacerle una limpieza con ayuda del disc park para ello nos vamos a dirigir a CMD vamos a presionar Windows R la tecla Windows más la R vamos a escribir CMD y vamos a dar Enter vamos a escribir Dispar vamos a dar Enter vamos a escribir ListDisc vamos a dar Enter como pueden ver se encuentra en modo GPT nuestra partición y la otra no se encuentra en GPT sino en MBR bueno vamos a proceder a a seleccionar el disco 1 con Cell Dis1 vamos a dar Enter vamos a darle Clean vamos a limpiar el disco para que elimine todas las particiones que tiene para ver si de esta forma elimina el group bueno aquí dice que Dixpar ha limpiado el disco satisfactoriamente vamos a verificar que las particiones se hayan eliminado vamos a explorador de archivos vamos a dirigirnos a este equipo clic derecho administrar vamos a verificar con suerte y y y y y y y Vamos a dirigirnos a almacenamiento, administración de discos, y como pueden ver al fin aparece como disco no asignado, bueno vamos a salir, vamos a sacar nuestro disco, y bueno ya una vez instalado lo que es el disco en nuestro computador nuevamente procedemos a volver a hacer lo que es la instalación de Windows, 8.1, bueno ya nos vemos. Como pueden ver ya nos aparece lo que es el Operating System Notebook, este era el error que necesitábamos que nos aparezca, de aquí ya es un poco más fácil recuperarlo, vamos a dirigirnos al otro computador, vamos a bootearlo en Windows 8.1 para proceder a arreglarlo. Bueno para recuperar lo que es nuestro Windows vamos a descargarnos los archivos que se los dejaré en la descripción del video, se encontrarán en Mega y en Mediafire, descomprimen la carpeta que se llama Recuperación W, vamos a abrir esta carpeta, la cual contiene Rufus como también Windows 8.1 en español de 64 bits, para recuperar precisamente lo que son computadoras Aspire versión 5, en mi caso 4.3.1, vamos a dirigirnos al apartado de Windows 8, es importante que nuestra memoria posea 8 GB, vamos a ejecutar Rufus como administrador, damos en sí, bueno en este apartado automáticamente se seleccionará lo que es nuestra memoria USB, en este caso tiene 16 GB, lo recomendable es una de 8 GB, bueno en elección de arranque vamos a seleccionar lo que es nuestro disco, Windows 8.1 y daremos en abrir, y en esquema de partición seleccionaremos GPT y daremos donde dice empezar, daremos en aceptar, y esperaremos a que se carguen los archivos, bueno una vez terminado de bootear lo que es Windows 8.1 en nuestra memoria USB, vamos a proceder a instalarlo en nuestro equipo, vamos a darle cerrar a esta ventana, a la memoria USB vamos a proceder a prenderlo, en este equipo Acer, no me era posible acceder a la BIOS, ni con escape, ni F2, ni ninguna tecla superior, bueno también es importante mencionar que en internet, no hay mucha información de cómo recuperar este equipo, algunos recomiendan actualizar la BIOS, pero con este método, es posible recuperar la BIOS, como también el modo de arranque, y los controladores de pantalla, que en este equipo normalmente se distorsiona la pantalla, vamos a configurar lo que es este apartado, vamos a poner español, vamos a dar siguiente, vamos a dar donde dice instalar ahora, vamos a seleccionar nuestro sistema operativo, en este caso seleccionaré el Windows 8.1 Pro, seleccionen el que ustedes deseen, vamos a dar siguiente, vamos a aceptar los términos de licencia, vamos a ir donde dice personalizada, instalar solo Windows avanzado, seleccionamos el disco, y vamos a dar donde dice siguiente, esperamos a que carguen todo el sistema operativo, voy a pausar esta parte, aquí ya está terminando de preparar archivos para instalación, ya va un 96%, al parecer ya se instaló lo que es nuestro Windows, aquí nos pide clave de producto, vamos a dar donde dice omitir, luego lo activamos, no se alcanza a visualizar muy bien, bueno, en este apartado dice omitir, pero no se alcanza a visualizar, vamos a seleccionar el color de nuestra interfaz, y vamos a ponerle un nombre, aquí ustedes le ponen el nombre que ustedes deseen, vamos a dar siguiente, bueno, vamos a conectarnos a la red que ustedes tengan acceso, en mi caso voy a omitir este paso, en este apartado iremos donde dice personalizar, y aquí vamos a desactivar lo que es actualizar tu PC y aplicaciones de forma automática, voy a desactivar esta opción, obtener automáticamente controladores de dispositivo, esta si la voy a dejar activada, actualizar automáticamente mis aplicaciones, esta la desactivaré, también hay otras opciones, en las que dice ayudar a proteger tu PC y tu privacidad, bueno, usar los servicios en línea de SmartCrent, para ayudar a proteger el equipo frente a contenido malintencionado, en sitios y descargas, bueno, este dejémoslo activado, enviar una solicitud a Do Not Track, a los sitios web que visito en Internet Explorer, bueno, esta la voy a desactivar, ya que yo no utilizo Internet Explorer, para los que usan Internet Explorer, les recomiendo que dejen activada esta opción, damos en siguiente, buscar soluciones en línea, este apartado lo desactivaré, usar listas de compatibilidad de Internet Explorer, no, también lo desactivaré, bueno, aquí esto ya está desactivado, entonces simplemente le daré en siguiente, usar BIM, para buscar sugerencias y resultados web, bueno, esto también desactivaré, en Internet Explorer usar la predicción de páginas, también lo desactivaré, permitir que las aplicaciones usen mi nombre e imagen de cuenta, también lo desactivaré, permitir que las aplicaciones usen mi ID, también, permitir que Windows y las aplicaciones puedan solicitar mi ubicación, también la desactivaré, y obtener una mejor protección frente a malware, mediante el envío de información y archivos, también lo desactivaré, bueno, este apartado, ustedes también lo pueden dejar activado, si desean estar protegidos, contra malware, ya que, dice que, mientras esté activado Windows Defender, se enviará información del malware que localice en nuestro equipo, bueno, voy a dar en siguiente, en mi caso, instalaré Note32, para los que deseen instalar Note32, se los dejaré en la descripción del video, damos en siguiente, y bueno, aquí en este apartado, vamos a poner el nombre de nuestro equipo, para los que deseen configurar una contraseña, y el indicio de la contraseña, lo pueden hacer, en mi caso, simplemente le daré en finalizar, y no configuraré nada de eso, en la descripción de este video, también dejaré lo que es, cómo proteger nuestro equipo, ante el robo, veremos cómo configurar lo que es el GPS, como también, instalar un KeyLoyer, en nuestro equipo, esperamos a que, se configure lo que es las aplicaciones, aplicaciones iniciales, esperamos un poco, voy a pausar un momento, en este apartado, instalado lo que es, Windows 8.1, vamos a activarlo, vamos a dirigirnos, al archivo, que les dejaré en la descripción del video, se los dejaré junto, a los otros archivos, junto a Rufus, y como también, al ISO de Windows 8.1, es importante, estar conectado a internet, de lo contrario, estos comandos, no funcionarán, bueno, aquí les dejo algunas licencias, para Windows 10, en todas sus versiones, y como también, en Windows 8.1, vamos a ejecutar, el siguiente comando, en nuestra consola de comandos, escribiremos CMD, y vamos a ejecutarlo, como administrador, daremos en sí, bueno, y en este apartado, escribiremos, pegaremos, todo este comando, daremos enter, y bueno, aquí dice, que la clave de producto, se instaló correctamente, daremos en aceptar, bueno, vamos a, ingresar, el, siguiente comando, del paso 2, daremos en copiar, daremos en pegar, daremos enter, y bueno, aquí dice, que el servicio de administración, de claves, se estableció correctamente, y damos aceptar, nos falta, ejecutar el siguiente comando, que es, el paso 3, daremos en copiar, daremos en pegar, daremos enter, y esperamos a que se ejecute, y dice, dice que el producto, se ha activado correctamente, daremos en aceptar, vamos a verificar, si se encuentra activado, lo que es Windows 8.1, como pueden ver, dice que Windows, está activado, bueno, una vez activado, lo que es Windows, y solucionado, lo que es este problema, te invito a, suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, hasta la próxima, e elー, y e, yВ84, Gracias.